Hola a todos, aquí tenemos un nuevo video de canal de Andrade88, estamos aquí en Minecraft Y dirás, ¿por qué están cayendo desde muy alto? Pues porque es una sorpresa que tenemos preparada Porque aquí tenemos un anuncio para poderse unir a nuestra serie de Minecraft que vamos a crear Que se llamará Lechuga World, como podemos ver aquí están mis compañeros, señor Golem Y PG Lagarto que está por ahí arriba, como pueden ver Y pues bueno, en esta serie vamos a estar invitando a youtubers solamente, obviamente tienen que estar activos en su canal Pues para poder entrar en esta serie y hacer una serie de Minecraft Y pues a continuación les veremos algunos requisitos, como lo puede ser tener, ¿cómo se dice? Una buena calidad de imagen, mínimo 480p ¡Qué lindo! ¿Dónde está el clip? Madre mía PG, ahí estás, ahí estás Tener una buena calidad de audio, como puede ser también, aunque se entienda muy bien No importa la edición, no importa mucho la edición, pero tienen que hacer un video con el hashtag Viva el Killing, como está en el título del video Exactamente como está, porque si no, no estaremos viendo su video Para verlo, si se quieren unir mínimo tiene que durar unos 3 minutos a 5 minutos más o menos Así que tienen que decir unas cuantas razones por las que quieren entrar a la serie Obviamente pueden ser las razones que quieran, menos chupar subs, eso no lo vamos a tomar en cuenta Y bueno, pues ya saben, harán su video También otro requisito que tenemos es que tienen que grabar Aquí como pueden ver, ya estamos llegando al lobby Madre mía, nuestro lobby hermoso ¡Se me acaba la caída lenta! ¡Toma perro! Y bueno, este es el lobby, como pueden ver por aquí es el lobby de la serie que vamos a estar presentando De Chuga Wars, si quieren meter, estaremos dejando en la descripción el link para descargar el logo Y el link para descargar la intro, a ver si podemos, si no, pues no importa Así suben su video Así que pues, también otro requisito, ¿qué era el otro requisito? Estar suscrito a los 3 canales, obviamente Un canal de PG Lagarto, con pruebas obviamente en su video tienen que mostrar las capturas que están suscritos Y obviamente si pueden tener las suscripciones en público para que también nosotros podamos saber si están suscritos Así que a los 3 canales, señor Golem, PG Lagarto y pues obviamente el mío, Lagano88 Así que si te gusta Minecraft y quieres entrar a esta serie, por favor realiza ese video con el hashtag Viva el Kilín Y ya pues, razones por las que quieres entrar a esta serie, obviamente como cualquier serie lo tiene Otra cosa que también tenemos que comentar, cuál otra cosa, otra cosa, ah ya rompí el lobby Tienen que también decir cómo se escribe el hashtag, porque si lo escriben mal ya vale Sí, va a estar en pantalla, cómo tienen que escribirlo bien, o sea exactamente igual, minúsculas, mayúsculas, exactamente igual Si no, no va a salir el video, sí, viva el Kilín Viva Kilín o viva el Kilín Viva Kilín Viva Kilín Bueno, estarán viendo en el título del video, así que aquí está el hashtag, viva Kilín Y pues bueno, ¿qué otra cosa podemos comentar de los requisitos? Ah, tener disponibilidad para poder grabar al menos uno o dos capítulos por semana de la serie Porque no queremos inactivo Y también tienen que estar subiendo algún video por lo menos grabado con alguno de nosotros o con algún miembro de la serie Así que tienen que tener disponibilidad, obviamente tienen que tener Discord y poder hablar por ahí, ¿no? Porque si no, pues cómo vas a grabar, ¿no? También esto No importa la cantidad de subs que tengas, por favor, haz tu video por el hashtag, viva Kilín Y por favor, sean respetuosos, no digan nada de groserías en sus videos Porque aquí es family friendly, los que digan muchas groserías Obviamente no queremos gente tan rata en esta serie Así que pues, estaremos aceptando a los que hagan su hashtag Solo podemos aceptar a 7 Tienen hasta el día miércoles 10 de junio 10 de julio, perdón Para poder realizar su video con el hashtag, viva Kilín Así que no se los subí al hashtag, viva Kilín Viva la raza Y por favor, también dejar like en este video Compartir, comentar Obviamente, si comentan y dicen, ya hice mi hashtag Pues ya es más fácil ver su video Porque pues ya tenemos aquí el comentario de que ya lo hicieron Así que pues, creo que ¿Sería todo, no? ¿Los únicos requisitos? Sí ¿No? ¿Sí? Sí, ya son todos, ya Obviamente, pues donarme los directos También es un... No se crean eso, ¿no? Mínimo 100 pesos donar No se crean eso, no Bueno, sí, lo único requisito, ¿no? Vamos a recapitular Mínimo calidad 480 Buen audio, que se entienda lo que se dice Tener disponibilidad para grabar Al menos uno o dos capítulos a la semana de esta serie Al menos tener unos cuantos videos Grabados con alguna persona Y en total, pues unos dos capítulos en total Grabados con alguien de aquí de la serie Ya sea con nosotros o con alguien más Obviamente yo no siempre voy a estar Voy a estar aquí para grabar y todo eso Pero yo voy a estar subiendo al menos dos capítulos a la semana Así que, por favor, apóyenlos Y pues este video está siendo muy largo para el hashtag Pero pues aquí tenemos que mostrarles todo el lobby P.G., ¿qué opinas de la serie, P.G.? ¿Qué piensas? Yo opino que la verdad puede ser muy buena Seguro es que no se me olvida nada por mencionar Sorry, Clint Bueno, ya Solo que para empezar el survival tiene que dar click Ah, sí, sí es cierto, sí es cierto ¿Para cuándo? No lo mencionas tú, pero bueno Bueno, eso es fácil Si llegan a entrar a la serie Van a aparecer obviamente aquí Y les va a poner en modo aventura Y como somos bien noobs para esto Tenemos que configurarlo con un bloque de comandos Entonces, para poderse quitar el modo aventura Y poder romper bloques Tienen que salirse de esta zona Y picarle este botón Exactamente aquí donde estoy Tienen que picarle para quitarse el modo aventura Porque si no, no van a poder hacer nada Porque somos unos noobs Porque no sabemos nada O sea, es nuestra primera serie de Minecraft Y esperemos que nos salga bien Y pues obviamente Los que salgan premiados Vamos a estar contactando con ellos Y vamos a dejarles ahí un comentario Como de Ya estás dentro Y tendrán que pasarnos su ID de Xbox Y se está quemando aquí al lado Bueno, ya no Su ID de Xbox Y pues ya Después estaremos avisando por ahí Por sus videos Así que realicen el hashtag VivaKilin Y decir sus razones Por las que quieren entrar a la serie Y obviamente Si quieren dejar un buen Entre mejor sea tu video Más probabilidades tienes De que De que entres Así que Si tienes mucha creatividad Por favor ponla en marcha Y si no tienes mucha Por lo menos Comenta bien Y cosas así De verdad Es que si no tienes mucha creatividad Con que comentes bien Comentes activo Que no tengas miedo Y todo eso Pues ya estarás dentro Así que No creo que haya muchos hashtag Porque este canal Desde Minecraft Así que pues ¿Qué tal si nada más hay 7? Pues los 7 van a entrar ¿No? Solo van a poder entrar 7 Así que pues Creo que sería todo el video No sé si nos pase algo Y si se nos llegara a pasar Algún requisito Por favor Pásense a la descripción del video Para poder ver Si es que falta algún requisito Así que pues Espero que este video Compartan Suscríbanse Y adiós Nos vemos En Play Chao Chao